Y con el gordito exquisito me lo puso de una, me hizo de todo, me llevó de capital a Marpla, en el auto increíble. Había muchísimos mosquitos y todo lo que pasó fue exquisito, lo necesito. ¡Lo necesito! Todo lo que pasó me lo necesito, yo a sueldo freestyle exquisito, tu exquisito. Si yo agarro el micro tengo requisitos, suelto el rap y mi lenguaje con el éxito. Soy un clérigo del hip hop, material inédito lo piden porque a mí me genera hasta vértigo. En el rap se lo cae el conter, el vértigo, un material perdido y yo sigo en busca del éxito. El éxito lo encontré y me perdí a mí mismo, escuchando la renga, alma fuerte y los espístol. Saga mi alma desde el borde y la despisto, vi la luna y me despisto. Estoy acá con el hal, eso pasa cuando no sé qué soltar en el rap. Empiezo a hablar de lo que está pasando, estoy con el hal. Y si me meto en el modo de no rimar, si me meto en el modo de rimar no rimo. Porque cuando rimo miro al monitor y estar acá en la costa me parece impresionante. Sos un buen tipo. A mí me representás, pero me gusta más comerme una milanesa. Y hoy a la noche pienso comerme un sushi. ¿No haces los panchos como casa? La verdad es que no los he probado, pero me encantaría probarlos. Es más, me encantaría parar de improvisar para ingerir algo y tal. Porque ya sabes, mi mamá se estará preocupando. Alberto, estás en Argentina. Come bien, aliméntate, nútrete. Quieren que me nutra y yo me nutro. Haciendo el kamasutra, haciendo otro truco. Falló, se dio con la nuca en el bordillo y se le cayó un diente. Y ahora no tiene ni siquiera un pendiente. Porque le atravesó la oreja, el lóbulo. Se lo dejó, cojo, igual que todos sus glóbulos. Rojos, ojo, ente, 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 intermitente, intermitente, mente, mente. ¡Bla! ¡Da todo igual! ¡Me da igual el arte! ¿Se fue con el retorno, amigo? Bueno, no importa. Yeah, no importa. Ok, yo. Y ahora no importa si no puedo poner el retorno. Aunque me vea fuerte y gordo, yo le sigo temiendo al retorno. Ese que sacas del dentista, me pone en la pista. Igual, yo le subo al retorno. Me subo al escenario. No conozco grupos de canarios. Ni estuve en canas por mi glosario. Pero conozco los más picantes y los adversarios. Y jugué al póker con los narcos en rosario. Necesario, que me entiendan cuando me dicen cheto. Repleto de textos y flos variados. Soy como el gueto. No escucho tanta cumbia en mí de la gueto. Pero la pego en cualquier lugar que me meto. Un charao para el detto y para los textos que detonan. Sigo elevando mi testosterona. Yo soy de los que jugaba. Manual cambio en el Daytona. Y ahora me escuchan acá en Bolivia y Barcelona. Hay que bancarse la toma. Antes se escuchaba Dapteb y ahora Rammstein. ¿Qué pasa, señora? Si no les gusta lo que contamina. Háganse la paja en la caja, boba. Charau, arroba. No voy a robar. No te quiero sacar una foto en el Insta ni a robar. No soy Rodrigo Balni. Te bailo el bal con Rodrigo. Se hacen los vivos, pero no tienen aval. Soy adictivo. ¿Cómo robar? Aperitivo. Ah, pero el Sprit tiene el beat competitivo. Soy el adictivo que no sabías que necesitás. Si además este compás que es auditivo. Compás auditivo. Lográs conseguirlo. Lográs oírlo. Olor, olfato, sentidos. Sentidos, sentidos, sentidos. Sentidos millones de atomitos lindos. Mira, ahora podemos hacer el juego, si te apetece. ¿Cómo es? Dos cajas cada uno, como una barra o así. En plan, yo te... Así que no sé cuánto, dímelo, papo. O lo que quieres. No está divertido. Eso está divertido. Ahí la vagina. Es que la abro yo, si quieres, para que se pase el... Empezamos a jugar, a componer al unísono. Yeah, porque el universo es tan serígeno. Es alienígeno, ¿por qué no decirlo? Porque nos sacaría hasta unos céntimos. Oh, unos céntimos, ese es el timo. Suéctimo a mi amigo timo y a próximo. Aproximo el timón al último patrón marítimo. O al oximorón de los pros. O lo recóndito, lo que se aleja. Del incógnito, del incógnito y moralejas. Moralejas quedan muchas, pero están entre tus cejas. Escucha. Tengo en la ducha una moseja. Oh, tengo almejas. Tengo una capucha y a mi vieja. Oh, es mucha la certeza. Guarda que un día te se rucha una moseja. Oh, me encanta esa porque es la doble. A mí, los hombres y las luchas. A mí, los nombres de peluche. Poco ruido, loco, sigo, muchas quejas. Muchísimas quejas, muchísimos abucheos. Sí, creo en reos y en las brechas más estrechas. Yo creo en irme. Más hip hop y menos papo por sus pechas. Esa, es esa, ahí te la suelta. Linda princesa, no voy a rendirle por 20 piezas. Porque te brindan la certeza que te acompleja. Y te ve el hombre y dice, ¿recién empiezas? Viceversa. Ahora empiezo yo, se cambia. Vicepiezas y mi destreza y labia. Estamos en Arabia o en Ibiza, no sé. En gris empiezas de pies inmobiliaria. Sabia. Sabia bruta y elaborada. Quiero salvia y también hectárea. Y viajar, porque la salvia germinará. Rutinas del hombre precarias. Terminarán en el área con la conciencia nociva. En aeropuertos o en terminales vencidas. Yo creo que en pateras, buscando una triste huida. Tuve 20 vueltas, pero solo 5 idas. Idas y venidas, bajadas y subidas. Avenidas repletas de paracaídas. Paracaídas con cretan. Tetas, metas y seguidas. Oh, enseguida se completa, te la suelta. Como en letra que dicen que repetía. Y repetía, porque siempre se obcecaba. Y se disecaba y sería. Sería una sequía si no llueve en Mar del Plata. Pensaría cada uno que hablaba. Bla, 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 y toda esa porquería en el mapa. Quiero atún, pero no el de la hoja lata. Quiero un mapache en lata. Quiero que me garche el tata. Quiero, quiero que se escrache mi guagua. Sí, yo también era así, que quería que me escrache. Oh, también que me aguchero otra vez, mucho. Sí, pero soy un trucho, una rata. Oh, soy recontatrucho, amigo, salta. Vos escuchás tu rap o escuchás tu paca. Yo escucho a la tabaca. ¿La tabaca? ¿Vas a la tabaca, vida? Sí, pero no todos los días, ojalá. ¿Quién podría? Me compré el Atari, pero un avatar quería. Yo quería matar, pero no tenía puntería. Me compré un notebook porque estaba, no tenía. Quería hacer un blackbook, pero no sabía de poesía. Jugaba a póker, me apuntaba a lotería. Y tenías todo el toque, el karaoke lo quería. Lo quería, pero lo que sé es lo que sería. Yo que sé qué es lo que es, qué sé yo, yo que sé. El ABC de a veces irse, a veces si venía. Y si venía, vendría la sabiduría. La sabiduría, la sabiola. Hola, me molan las habladurías. Yo no sé si es Neymar o Messi en Barcelona. O es jugar en una consola por la zona en el tranvía. Me dijo te amo y al mismo tiempo me guía. Me dijo te odio y al mismo tiempo venía. Vi un helado al lado, lo reclamo y dije no, lo la me guía. Quiero un pistacho o alfajor todos los días. Nunca viene mal un poco de sal en la herida. Nunca viene mal un poco de cal en la encina. Vivir en paz y ser un ícono colosal todos los días. O ser un payaso como Hal cuando improvisa. Eso está divertido, eso está divertido. Mola porque no se generan esos tantos duelos de ego de cuando hay un corro. Como que uno igual no está motivado, no está inspirado y su compañero sí. Y mola que se unen y que se retroalimente la inspiración. Porque si no es como... Venga, mira como toco la bola pero no la paso. Oh, qué zampado, güey. Tirar palabras raras ahí al chat. Que tiren palabras raras al chat. Porque mi cerebro se escacha, se hace remolacha. Tachán, apareció la buena energía del Hal. Loco está, loco. Me dije te amo, pero igual a... El chat se alejó, se perdió. Como la vida. Cuando mueras, ya está, todo se fue. Tranquilidad. Por favor, no te persigas, amigo. Aquí estamos mirándonos del ombligo y dándonos cuenta de que el ombligo fue la primera boca. Oh, el ombligo es una boca, no tiene dientes ni estómago. Por favor, ¿cómo me puedo alimentar por el ombligo? ¿Cómo me puedo alimentar por el ombligo? Papo, dímelo, ¿cómo me alimento del ombligo? ¿Cómo me alimento del ombligo? Alimento el cerebro escuchando el potro Rodrigo. A veces me creo un genio, a veces tonto, también lo digo. A veces me rompo, me monto y también sigo. Me siento un idiota cuando suelto mierda por mi boca. Escuchando el freestyle y vivo del chocas. Que lo ponen mientras que sueltan notas. Limando acá con Hal, que ahora es mi compa. Pusieron palabras Messi, hurra y pentagrama. No sé, capaz que me aburra la cama. No es por la coca ni la carioca de la semana pasada. Hoy que toca, alfajores de Havana o un ron por la Havana. O mirar Harry Potter con ron. ¿Qué le pasaba? El perfume del que habló Hal. Yeah. Encontrar un trigo en un trigal. Me estaba divirtiendo más, entonces ahora no quiero rimar la rima con la rima. Eso es cuando el amor se aproxima. Sigo por lo bajo o trabajo hacia la cima. Y después me caigo 26 veces seguidas. Repiten el sabor de las heridas. Todo cambia según el punto de perspectiva. A veces de viaje, de vueltas, a veces de ida. A veces no te das cuenta la movida. No te la cuentan, ¿eh? Chingoto. He leído bien, chingoto. Bueno, lo siento, se equivocó. No tenía que haber leído esa, pero cayó esa. ¿Taste cigarrillo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese estribillo que antes mencioné? Ahora se fue por un anuncio. Error, horror. Uruguay, calabaza. Está guay lo que le pasa en la cabeza. A ese chaval que hace freestyle. Chichinabo. Petricor. Mejor el olor del nabo. Por favor, hablo de la hortaliza. Ya sabes, te la hackean. Transgerígenos. Transgénicos. Alienígenes. Coge un poquito de una molécula de una cucaracha y mezclará con la molécula de la naranja y tachán productividad. Pero de repente no hay semilla. Ay, no hay semilla. ¿Y cómo, cómo, cómo del ombligo entonces si no hay semilla? Necesito reproducirme y no por vidrio. Necesito, necesito aclarar el vidrio porque no se me ve bien. Dicen, hal, está mal. Desenfoca el parámetro y él me dice, tranca. Siempre pasa igual. Cuando hay mucha gente, alguien dice algo que no toca y a veces pongo ahí mi atención y está mal, supuestamente, porque me tengo que enfocar en lo positivo. Por favor, lo positivo, salud mental. Enfócate, enfócate. No pienses nada raro. No pienses, no le des bola a ningún comentario negativo porque te va a enfermar vivo. Pues estoy enfermo, dicen por ahí, por el chat. Es lo que leo. Lucidez, avalorio, laboratorios de embriaguez. Yo qué sé, Dios te rompe la cabeza. Ah, no, Dios, coma, te rompe la cabeza. Oh, te rompe la cabeza. Cabeza. Qué animal, tío. Animal. Animal, como por ejemplo una pantera o como el que te espera al final del templo. Animal, como una cucaracha rígida. Animal, como estar en racha ahí, pero siempre con la típica. Mal, mal. No puedes estar en racha siempre con la típica. Tienes que encontrar una diferente, oblicua, trascendental, que transgreda, que transgrade, que invente verbos de la segunda. ¿Por qué no hay verbos de la segunda ni de la tercera? No me preguntan, me confunden. Confusión es el museo de la confusión. Saludo a Bernardo, yo estoy harto. ¿Qué pasó en el anuncio? ¿Alguien lo sabe? Jal desapareció, supuestamente fue a mear. Vino con un pulso, pero la gente lo empezó a cuestionar. ¿Cuál es la definición de lo real, de lo que sucede en el momento? A través de una pantalla no me concentro, no encuentro los elementos necesarios para encontrar la ecuación, despejar la X y la Y. Y... Cuidado, te hago un croquis. Si llega, si llega mi cabeza para dibujar mientras rapeo, no creo. Solamente me intento estrujar el cerebro. ¿Y qué pasa al cerebelo? ¿Ese es el duelo? ¿Ese es el...? ¿Por qué no hacer sonido si ya está? Ah, no, porque hay que rapear, elocuencia verbal. Yo hago alusión al réplique y lo siento. Superchafla. Sí, rima. Rima, obviamente rima. Rima, rima, rima. A ver quién se arrima la rima cuando no rima, ¿eh? Porque siempre estás ahí arrimando al que se aproxima con la rima esa que es una tarrina de rimas exquisita, increíble, hecha de transgénicos con cucarachas y con luces, mostaza. Algo de la mostaza, me encantaría la mostaza. Probar mostaza, dos tazas, probar. A no repetir mostaza con dos tazas, por favor, probar cosas raras. Experimentar, destrozar mi puta galería interna, desdoblarme, hacer que algo, algo que me inunda me hable, que no sea yo, que no sea mi puta charla barata, que sea el papo, disfrutar la vida en Mar del Plata. Toda la vida está, está volando. Perdón, perdón amigo, estaba volando, ya lo hice. Estaba desplegando alas como el hice. Me estaba mirando los colores, matice. Me avivé, me até los cordones y me lapicé. Después crecí, me dijeron del tirón, me lasticé. Me dijeron que pise mala acidez. Me pidieron que rime más lento y te comento en rapidez. Que yo genero dentro placidez. No sé si soy un nueve o un casi diez. Dicen que es difícil y sí, fácil no es. Así cuando te cuida dos nueve clavos casi diez. Así casi Alejandro, así casi Andrés. Así nací, crecí en Mar del Hacía. Conocí a Tassi, a Tissi antes, Cris y del Itzi gigante. Básile, eso que dije. Era buena mierda, pero casi shit. No me encasillé, no me tires así. Me dijeron que no lo avisé, papi se. Yo creo que llegó el momento de despedirnos de esta gente. ¿Cómo hacerlo con un freestyle? El famoso decíselo rapeando, brother. Ese que te tiran en cualquier bar de mala muerte o en cualquier entrevista. ¿Te querés despedir de la gente rapeando, brother? ¡Decíselo rapeando! Por favor, ¿podrías hacer lo que la gente dice que hagas? Hazlo, por favor, estás en tu prime. Disfruta, disfruta, bájate las bragas. Pero no me hablo de la ropa interior. Hablo que hace frío, frío, frío en mi interior, frío en mi corazón. Y me tapo en la garganta para cuidar mis palabras, para mimar. Porque esta gente te valora, jal, tienes que amarla. Y yo la amo, pero a veces me disocio, me encuentro sucio. Es como en un columpio, solo con una mano. Y de repente hay un swing que me balancea. Y yo digo, uy, uy, ¿hueles la pelea? Porque te tienes que pelear, lo dijiste antes. Un enfoque positivo, por favor, dale la vuelta. Así que así es como me despido, pero cuidado. Porque entramos en tramo peligroso. Entramos que ahora me estoy calentando. Ahora necesito exprimir el beat grosso. Ahora necesito más grosor. Necesito otra punta. Necesito una pregunta. Que no me pregunte por el espesor de la punta. Necesito apuntar. Necesito disociar. Necesito innovar. No necesito innovar ni disociar. Necesito callarme la puta boca cuando toca. Y ahora toca. Así que adiós. Os quiero, os amo. Ya sabes, populismo. Eso soy yo, un puto populista con la remera de Messi. Me sirve, me resirve, amigo. Me sirve, sexy, exquisito. Otra vezito al gordito. Porque gracias, gracias a vosotros. Gracias a todos los otros. Gracias a los otros átomos por los que me arropo. Porque yo estoy aquí. Podría estar allí. Podría ser tú en mí. Podría ser tu desliz. Podría ser mi acierto. Podría ser una cicatriz. Cada vez que me encuentro herido por dentro. Y la garganta necesita esa braga que ya no la cubre. Por favor, estamos en marzo cuando es octubre. El olor. Me encanta el olor, el perfume. Me encanta no sentirme el mejor. Sentirme que algo nos une. Que cuando yo brillo tú brillas. Cuando tú te apagas yo me apago. Que no somos bombillas, tampoco galápagos ni murciélagos. Pero si fuéramos murciélagos la bombilla no nos jodería. Porque nos guiaríamos por sensores y por ondas radioactivas. No, radiomagnéticas o radiosonoras. Yo que sé que debería haberlo sabido porque estudié. Me dijeron eso es así. Así que ahora repítelo, dilo como si fueras un puto loro. Despídete con mucho amor y haz lo que esto valga. Que sea un tesoro porque lo están grabando. Y seguramente la gente lo estará publicando en un rato. Y tienes que hacerlo increíble para que la gente después en un rato diga que fue increíble. Porque si la cagas ahora, ahora es tu momento de gloria. Ahora tienes que explotar tu parain. Ahora incluso deberías de coger el móvil y hablar de un par de managers. Estás tirando el dinero. Si yo tuviera tu talento, jajaja. Si tú tuvieras mi talento, jajaja. Estarías aquí diciendo mi talento, jajaja. Yo creo que no es tan fácil decir mi talento, jajaja. Si es que te esté jodiendo todo el rato decir mi talento, jajaja. Y estás buscando un aliento que te haga relajar. Estás buscando una idea buena que te salga del talento, jajaja. Pero es que de verdad no puedes hablar. Estás que empiezas a disociar. Te crees tartaja porque tu talento, jajaja. Pues bien, barajas. Empieza a barajar. Agítate, mueve tu cabeza. Genera elementos aleatorios. Y después intenta darle una compensación del episodio. Intenta generar algo de ahí. Tarot, ahora el jade es magufo. Sí, soy un magufo. Pero el cerebro te destrujo, te lo desenchufo. Uf, 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 uf. Me despido, me despido. Sí, ahora sí, ahora no. Adiós. Os amo, os quiero con amor firmado. Alguien que podría ser tú o alguien que podría ser yo firmado. El beat de internet que el papo todavía no se cascó que tendría que pagar anuncios. Amigo, te quiero escuchar rapear todo el día, boludo. Sé lo que quieras. Si quieres seguir rapeando. Ya vamos a entrar en la zona de entrenamiento. Claro, ya está difícil. Pero sí, sí, vamos a cortar esto porque... O sea, por mí seguiría. Pero como has propuesto que querías terminar, entiendo que es porque te apetece... No, no, o sea, yo no quería... Yo volví rapeo 24 horas, amigo. Yo creo que mi talento jajaja está de locos para cerrar, lo que no voy a poder superar. No, no. Mi talento jajaja para esos periodistas que buscan un titular. Mi talento jajaja, saludos, también estaría bien. Mi talento jajaja. Ahora te toca despedirte a ti. Ah, me tengo que despedir. Y te digo yo. Estoy pasando el beat porque los rapeé todos estos. Jajaja. Es lo que me molesta, voy a llevar rape de beat. ¿Tienes a un beat? No, esto puede ser. Dale. Este está bueno. Dicen que el beat está muy alto. No sé si... ¿Está muy alto? Ahí lo escuchan mejor. ¿Qué onda jala, hermano? Ahí lo escuchas un poco mejor. Te quiero mucho hoy. Te regalo un alfajor. También te cito, me digo, te invito a las cenas. No te regalo un alfajor. Te invito a diez docenas. En serio, homie, brody. Por favor, mi homie. Vení con visión. Una docena de wallies. Una de Havana y más despacio. Una para después del gimnasio. Titán, capitán. Despacio. Despacio. Que eres blanco, negro. Hardcore, quiebro. Hacemos salto. O tiro al blanco. O tiro al negro. ¿Por qué tiro al blanco? Negro está mal. Incluso hay discriminación racial y facial. Sustancial, sustancial, elemental. Mi querido Watson. Camino con los pies descalzos. Como Shakira. Improviso realidades. También les cuento mentiras. Que cuando me las repito, me salta la tira. Pero los rappers no decimos eso. No decimos eso. Decimos, ah, saco la nueva y te la pongo en las gesso. ¿Te acordás de eso? Como me expreso, tengo un tío que mató una madre que murió en mi ex. Preso. Yo no, yo tengo una tienda de expresos. Un café y la fe. Por eso, rezo. Me levanto y sigo, ileso. Mato, muero, vivo y beso. En sí, quiebro en sí. Por eso, jugador de póker y eso. Un poco de seso. Me podés pedir mil pep hueso. Me podés pedir ir allá y sacar un pep hueso. Si no lo existe, te lo invento. Si querés te chup, te condimento. Si te di, lo lamento. Si pedí, lo siento. Si improvisé y recé y me sentí celeste cir con el viento. Me sentí el sí del campeador. Me sentí el sniper, el franco tirador. Me sentí el noxe. A veces me sentí el MC que escucha las voces. Y a veces Rafa en la doce. A veces Rafa, a veces Rafa Gorgoli. A veces alfalfa y a veces brócoli. A veces Rafa y a veces capitán en el monópolis. A veces ridículo, incómodo. Sí. Y como Tosín porque soy asmático. MC loco y poco pragmático. Algunos dicen que soy hater. Otro fantástico. Otro el gordo que la pisa. Y otros el hombre elástico. Enorme e inconforme al plástico. Psicótico, lunático, en el ático. Me siento fantástico. Dinámico y poco práctico. El boliche para mí es un parásito. Un ámbito. Ridículo. A mí me gustan los cálculos. Me gusta besar a la pitoniza. Me acaricia el cálculo. Me excita el báculo. Me parecen ridículos los tentáculos. ¿Lo viste los pulpos que tienen ocho tentáculos que piensan por sí mismos? Y después decís, pienso y luego existo. Yo existo mientras pienso. Y hago lo inverso a lo mismo. Pienso que el paso del tiempo es el camino de vida, la vejez. Y existo. ¿Por qué existo? Yo también me pregunto por qué existo. Existo para decir que, uy, mirá esa rubia. Me la desvisto. Me la cojo y tuve con una mujer que vos no habías visto. Estuve en Buenos Aires. Grafiteé hasta el obelisco. ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Festejamos, nos abrazamos, nos seguimos. Decimos que nos amamos. Y en el fondo nos mentimos. Nos culiamos una prostituta. Después decimos, nos cuidamos, nos sentimos. Sí. Aguante la vida. Aguante el amor. Aguante hacerse el hood. Hacerse el hardcore. Por favor. Aguante el norte y el estribor. Aguante. Somos hijos pródigos del vigor y también rigor. Sí, señor. Aguante. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Qué grande. Grande. Bueno. Grande.